Para IlaSal el tema ambiental es bien importante, debido a que como somos una empresa globalizada que vendemos a diferentes clientes, los clientes son cuidadosos de que sus proveedores cuiden en el medio ambiente. Como grandes proyectos que trabajamos en IlaSal está el tema del reciclaje de todas las materias sobrantes, entre ellos el cartón, el plástico, digamos todas esas cosas que vienen en los embalajes de nuestros productos como madera. Hemos reducido nuestra disposición de residuos sólidos en un 80%. Para el 2008 estábamos llevando al relleno sanitario cerca de 800 toneladas por año, hoy estamos llevando apenas unas 120 toneladas por año. También aunado a eso estamos produciendo vapor con desperdicios textiles, con eso estamos evitando que estas toneladas de sobrantes de telas vayan a parar a los basureros y eso genera menos contaminación. Las maquilas de la zona nos traen sus residuos y nosotros somos los responsables de darle el tratamiento adecuado. Hacemos una separación importante de los materiales que nos llegan, separando del residuo textil todo lo que no consumimos. Tenemos tratamiento de ciclones de ceniza arriba de 0.6 micra y luego tenemos un sistema de lavador de gases, un scrubber, un lavador de gases húmedo que nos permite también tener una eficiencia de remoción de material particulado de cerca del 90%. Para nosotros, si algo es nocivo para el medio ambiente, es nocivo para ir la sal, entonces no trabajamos cosas ni hacemos cosas que vayan a dañar el medio ambiente.